Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso os doy la bienvenida a los vídeos de For Honor en un minuto. Y es que he estado leyendo un comentario de un suscriptor que preguntaba varias dudas que tenía sobre el modo Avalancha de Almas. Supongo que para farmearlo de la forma más óptima posible, debido al vídeo que como ya sabéis subí hace poco sobre cómo farmear 1000 de acero por hora en este modo. Así que como he visto que son varias las personas que tienen dudas, pues vamos con ello, que comience el minuto. En primer lugar, el modo Avalancha de Almas corresponde a un evento que tendremos disponible hasta el 27 de junio. Es un modo de 4 vs 4 y se puede entrar tanto contra jugadores como contra bots, aunque os recomiendo contra jugadores porque se obtiene más cantidad de acero. Una vez comenzamos el modo, tenemos que conseguir 1000 almas para meter al equipo contrario en ruptura y una vez eliminados, ganar la partida. Tenemos dos formas para conseguir estas 1000 almas. Forma número 1, farmear minions por nuestra cuenta. Forma número 2, matar jugadores que hayan estado farmeando minions y tengan almas. Vale, que es ese número que aparece en su cabecita y también en los recuadros de la imagen de los jugadores que podéis ver en la parte superior de la pantalla. Si empezamos a matar minions, cada minion nos va a dar 5 puntos de alma, 5 almas. Hasta que llegamos a 50. En ese momento tenemos un bosteo que cada minion nos va a dar 50 puntos, vale. Se multiplica por 10 la cantidad de almas que da cada minion. Por lo tanto es muy importante llegar a 50 lo más rápido posible para empezar a farmear en condiciones. Luego tenemos la opción de matar jugadores, vale. Por ejemplo, nos topamos con un jugador que lleva 700 almas. Si lo matamos y no lo ejecutamos, nos quedamos 350 de sus almas y las otras 350, la mitad exactamente, permanecen en el cadáver esperando a que algún aliado lo reanime. Si por el contrario lo ejecutamos o ningún aliado lo reanima en el tiempo y revive, esas 350 almas se dispersan. Pero salvo que encontremos un enemigo muy tocado, me parece mucho más útil ir farmeando minions porque con un simple zonal, si ya tenemos más de 50, nos llevamos 200 almas matando 4 minions. Así que es un modo muy rápido. ¿Cuándo debemos de capturar los puntos entre comillas o mejor dicho depositar las almas en los puntos A o B? Pues lógicamente cuando tengamos cierta cantidad de almas. No vayáis cuando tengáis 10 o 20 almas porque no renta, se pierde mucho tiempo, así que acumulad 200, 300, 400, 800, las que podáis. Y aunque no es necesario tenerlas guardadas para meter en ruptura al equipo enemigo, sí que va a ser muy útil porque una vez que las guardamos en el punto ya no nos las pueden quitar y nos aseguramos esa ruptura. Además, siempre que metemos almas nos curamos automáticamente y recibimos un bosteo de armadura, así que muy interesante. Haciéndolo de esta manera ya digo que pueden resultar en partidas muy rápidas de 3-4 minutos. Espero que con esto hayan quedado claras todas las dudas sobre este modo y que os haya gustado el vídeo y sido de utilidad. Si es así, no olvidéis como siempre dejar vuestro like y cualquier cosa que me queráis comentar como por ejemplo... Yugo, ¿por qué no haces nuevos tutoriales o guías en un minuto? Por ejemplo, ¿guía de Centurión en un minuto? Pues cualquier sugerencia o recomendación me la podéis dejar aquí abajo que siempre leo vuestros comentarios. Además, podéis seguirme en mi Twitter, arroba yugogamescon3y y en Twitch, porque últimamente estoy intentando streamear For Honor y luego meto Underlords en dos directos seguidos. Así que ya sabéis, podéis encontrarme en mi Twitch que es yugocon3y barra baja tv. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.